Este taller es el segundo que se realiza en el marco de la cuarta convocatoria de proyectos PELPA. El primero lo realizamos a final del año pasado en donde se discutió con los docentes interesados en presentarse en esta convocatoria algunas concepciones sobre la alfabetización académica que pueden ser las que se trabajen en la escritura del proyecto o que orienten estos proyectos. Y bueno, este segundo taller ya tiene más una finalidad de trabajo más práctico en donde conjuntamente con los docentes que están interesados en la presentación de proyectos discutimos y trabajamos sobre algunos puntos o ejes particulares que se piden en la redacción del proyecto que la Comisión Asesora PELPA siempre ha detectado como que existen falencias, como la definición de un problema que va a abordar el proyecto, la definición de algunos objetivos y demás. Entonces, bueno, en función a aquellos docentes que están interesados y que quizás aún no tienen experiencia en participar en este proyecto que pueda resultarles útiles para su formación, estamos trabajando en lo que tiene que ver con la redacción particular y el llenado de la planilla para presentar estos proyectos. Profesora, la problemática de la escritura y la lectura en la universidad, en los estudiantes de los primeros años, ¿cuáles son los desafíos principales que presentan hoy a los docentes? Creo que nuestra universidad desde hace bastantes años está muy preocupada y ocupada por esta problemática y los docentes se vienen desafiando desde hace mucho tiempo en poder abordar estas problemáticas. Creo que se preocupan y también se ocupan en todas las facultades. Se ve en la participación de estos proyectos y también en proyectos de investigación que abordan estas problemáticas. Hay muy buenos profesionales que hace muchos años y que están trabajando en esta temática y han marcado buenos antecedentes teóricos y de investigación sobre el tema. Sin embargo, creo que esta cuarta convocatoria plantea como un paso más allá de las anteriores y desafía a la institución y a las facultades a poder empezar a trabajar entre cátedras y trabajar de manera conjunta las problemáticas particulares de primer año. Creo que ese es el mayor desafío que plantea esta convocatoria. Es decir, bueno, a ver, juntémonos los profes de primer año, pensemos en problemáticas comunes y veamos cómo podemos actuar en forma colectiva y colaborativa. Creo que ese va a ser el mayor desafío de esta convocatoria particular.